Rubén Arriola, del gestor al consumidor, manifestó que aunque no se han registrado casos de acaparamientos y de productos farmacéuticos y de prevención, esto es penado por la ley ya que es ilícito. El acaparamiento de estos productos no es conveniente en estos momentos, porque cada producto tiene una fecha de vencimiento, como repito, y tiene su caducidad y cuando ya lo vayan a utilizar ya nos va a servir para lo que se compró. El acaparamiento de estos productos, de cualquier producto, es ilícito también, está castigado en la ley 842 y en el Código Civil Nicaragüense. El que cometa este delito puede ser multado uno o llamado a un juicio por acaparamiento ilícito y atentar contra la salud pública de los nicaragüenses. Nicaragua aún no tenemos un caso oficializado de coronavirus, pero quien debe estar rigiendo los precios de estas mascarillas, el alcohol gel, el jabón gel, es el MECFA, que antes le conocíamos como el MIFIC, y el Ministerio de Salud para estar viendo y supervisando el trabajo que están haciendo las farmacias, tanto las que venden al por mayor como los que venden al detalle, en ese particular. En este caso no es que se le haga un tratamiento especial al alcohol gel, sino que ellos ya traen una fecha de vencimiento y no se puede almacenar en grandes cantidades, porque también acuérdate que es un elemento o un líquido que puede explotar por la influencia del calor que tenemos en Nicaragua. Nicaragua debe tener abastecidas todas sus farmacias con suficiente alcohol gel, jabón gel, mascarillas que no se deben de utilizar constantemente, sino cuando ya la persona viceversa está infectada con esta enfermedad, debe usarse la mascarilla, no usarse todos los días. Arriola insta a fijarse en las fechas de vencimiento de cada producto que va a comprar. Cada vez que alguien vaya a comprar un alcohol gel, fijarse en la fecha de fabricación y fijarse también en la fecha de vencimiento, que debe decir vence en el 02, 03, 2021 o 2022, hasta ahí. Y si está pronto a vencerse, utilizarlo de inmediato, porque eso tiene una fecha de vencimiento y se debe de respetar por sanidad humana. Noticias 12, Darlin Tellez.